con copia para archivo con Mónica Muñoz que alegría platicar con dos queridas y admiradas artistas poblanas. Bueno, Angelita no, ¿verdad? Pero... Ya, ya soy poblana, Mónica. No me quites la poblanidad. Estamos con Ángela Arciniega, fotógrafa de una trayectoria muy larga, muy reconocida, muy querida amiga, y bueno, también con nuestra queridísima Kena Hernández, Kenita Enriquez. Enceramita, fue mi maestra, claro, también, y pues también una gran artista. Bienvenidas, chicas, ustedes son El Óvalo. El Óvalo es un espacio pues multidisciplinario que se encuentra en el centro de la ciudad de Puebla, ahí por la 3. Cuéntenos de qué se trata esta, pues, esta iniciativa que ya tiene casi un año, ¿verdad? Sí, Mónica, fíjate que tenemos más de un año. Parte de los integrantes, también de las integrantes es Tania Hernández. Este, en un momento seguramente se incorpora con nosotros. Ya llegó Tania, ahí está. Ahí está, muy bien. Entonces, fíjense, este, lo que sucedió en el, en la creación del Óvalo, no es casual que se llame así, que es una figura geométrica que aspira a ser incluyente desde la propia formación, donde cabe absolutamente todo. No somos un espacio cuadrado, no somos un espacio redondo, no somos un triángulo, somos un óvalo. Y el óvalo permite como figura la gestación absolutamente de todo. El ejercicio es profundo, muy profundo, porque aspiramos justamente a un sentido de cooperativa y un sentido de inclusión donde es un ejercicio justamente dentro de las asociaciones civiles y sociales muy, muy aspirantes, donde no hay un líder, donde no hay, donde no hay un dirigente, pero sí hay cooperación, sí hay capacidad de ser receptivos, capacidad de escuchar, capacidad de gestar y capacidad de proponer. A grosso modo te digo que eso somos como espacio cultural y indudablemente se juntan otras voluntades que seguramente Kena te va a platicar desde la perspectiva de la creación, qué otras cosas podemos aportar a la sociedad poblana y, en fin, a la sociedad que nos visita aquí también. Oye, y antes de pasar con Kenita, este espacio tan, no había recapacitado en el nombre, pero sin vértices, sin aristas, una secuencia de puntos, qué interesante, qué buen nombre. Y fíjate que también el óvalo, o sea, tiene que ver un poquito como con ovario, semillero, ¿no? Este, la forma más, este, orgánica, femenina y, y sí, por eso fue que nos gustó. Entonces, va, va muy de acuerdo a lo que estamos creando y difundiendo. En este espacio también podemos encontrar, este, taller de cerámica porque, pues, ya tengo acá también un ratito haciendo cerámica y hay pintura, arte textil, foto y distintos eventos. Si te fijas en las imágenes que estamos ahorita viendo, son de algunos eventos que hemos tenido, pues, a lo largo de este año y, bueno, sí ha venido bastante gente y creemos que estamos abiertos a muchas más exposiciones y posibilidades para que nos sigan visitando. Oye, ¿cuántos años de producción en la cerámica, Kená? Pues, sacando cuentas, ya llevo más de 20 años haciendo cerámica y acá en el centro, en este espacio, que después ya involucré también a Angelita, a Tania, pero yo acá tengo, pues, no tanto, acá tengo tres años. Sin embargo, yo en el centro, antes estaba en otro lado, estaba acá en la 8, en la 8 Oriente, tenía como otros 12, más aparte, así se me fueron, así como acumulando, ya sabes. Claro. Sí, 20 años por ahí. Oye, y tenemos por aquí también a Tania. Tania, bienvenida, qué gusto. Cuéntanos tú qué parte tienes dentro de la organización del Óvalo. Pues, mira, la verdad es que somos un equipo muy lineal, digamos que estoy yo un poco más encargada del tema de difusión, un poco más de redes sociales, de a lo mejor de la coordinación de los eventos y estas cosas, ¿no? Pues, yo no tengo tanta experiencia en el ramo del arte, digamos, o sea, no tengo años como Ángela o como Kena, como me gustaría, pero en realidad, bueno, soy egresada de la Universidad Iberoamericana, hice algunos inicios en el arte, después el destino me llevó a hacer, enfocarme más al tema empresarial y bueno, pues ahora ya pensando un poco más en la jubilación, he decidido como dedicarme y retomar otra vez el tema del arte y bueno, el Óvalo ha sido como el mejor ejercicio que me pudo haber puesto la vida para, pues, para dedicarme a esto. Como te comentaban Ángela y Kena, la verdad es que es un espacio totalmente incluyente, o sea, a pesar de que somos femeninas y creemos en lo femenino, somos inclusivas, perdón, e incluyentes también, apoyamos no solamente mujeres, sino también hombres, ellas, ellas, ellos, etcétera, y es un espacio abierto para todo, ¿no? Tuvimos una exposición de arte erótico que la verdad fue un éxito y digo, había una, estas fotos que mostrabas hace ratito que son de Rafa, era una exposición diferente que a lo mejor que a lo mejor no se puede mostrar en cualquier espacio artístico, a lo mejor estarían censuradas y sin embargo en el óvalo creemos que se pueden mostrar estas cosas que sin duda es arte y es un arte súper sublime también y es, bueno, y Rafa es exquisito también en las cosas que hace, ¿no? Cabe mencionar que estas exposiciones de arte erótico, bueno, Kena y Ángela las empezaron hace mucho tiempo e igual nos pueden contar un poquito más ellas de la experiencia que tienen en esto y bueno, la idea de esta exposición fue eso, ¿no? Como retomar un poco esto que ellas hacían, ser inclusivas, incluyentes y bueno, mostrar otra perspectiva del arte también, ¿no? Y bueno, pues, bueno, no sé si ustedes quieran comentar algo de esta, del arte erótico. Pues sería sensacional Kenita y Ángela y aparte también vimos por ahí unas fotos donde está Pooldance y Danzabuto, así que un montón de actividades, pero cuéntenos porque creo que es importante dejar esta constancia pues histórica de algo que sucedió en Puebla tan importante como fue arte erótico. Sí, Mónica, fíjate, el Salón Independiente de Arte Erótico que tuvo su origen en el taller de Keena Enríquez y Héctor Ruiz y que fue sumando muchas otras voluntades de artistas que habíamos sido censurados en lo largo de nuestra trayectoria en la hermosísima ciudad de Puebla, pero también sabemos que hay que trabajar para romper esquemas y justo en la juxtaposición de una ciudad como la Poblana se da esta otra contraparte, siempre la vanguardia. Entonces nosotros fuimos vanguardia en el Salón Erótico Efímero, Salón Independiente de Arte Erótico por 10 años. Después este mismo proyecto lo tomó el maestro Javier González junto con Elizabeth Castro Regla, amigos entrañables también ellos y bueno, somos herederos, hoy somos herederos justamente en la sociedad poblana de estar viendo muchas, muchas, muchas cosas más alternativas abiertas y no censurables gracias a que hace muchos años picamos piedra. Resultado de eso que te decía Tania fue justamente esta exposición erótica que tuvimos junto con un programa bien extenso y muy bonito donde participan también artistas del escenario. Te platicará Kena de qué pasó en este otro programa y realmente esa exposición colectiva que tuvimos nos quedamos con las ganas de ver crecer muchísimo más nuestro espacio todavía porque quedaron muchos amigos fuera de esta muestra que fue aunque de pequeño formato porque no nos lo permitía más el espacio museográficamente hablando la gente estaba realmente muy interesada en participar evidentemente en ver la muestra. Te platico a Kena sobre los contenidos en la otra parte de esta semana este mes porque fue más de un mes que tuvimos actividades eróticas. Sí, fíjate que justo pensando este bueno tener un poquito de video de danza etcétera nos involucramos también con un grupo este lésbico unas chicas de Tlaxcala que también iban a hacer acá una presentación este de un libro sí era más bien como un conversatorio también estuvo un taller un taller exactamente morros que aman a las morros morros que aman a morros exacto también este aparte de la posición que se quedó todo ese tiempo estuvo también este danza danza buto como bien estabas mencionando con el maestro Enrique Gregar también estuvo ahí participando este Moan Ruiz que fueron sus primeros inicios en la danza en la danza buto y este incorporamos a nuestra vecina de espacio que es este la maestra Rose no recuerdo su apellido pero este Rose lleva una academia acá de pole dance porque este venía muy muy ad hoc con el tema erótico y el salón especial que tuvo perdón Kenita el maestro Rafael Galván que como lo decía Tania es un maestro de larga trayectoria no tan conocida su obra quiero decir no hemos tenido la posibilidad de disfrutarlo tanto públicamente pero su obra es de una exquisitez técnica maravillosa y también de unos contenidos verdaderamente brillantes el maestro Rafael Galván cuando lo mencionemos pues hay que tener este hay que considerar y anotarlo porque vale mucho la pena especialista también en los procesos del siglo XIX sí 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 pues bueno oigan chicas y qué viene para el óvalo cuéntenme uy ya tengo ya este por ahí un apoyo para hacer una un apoyo me parece que estatal ¿verdad? así es justo este acabamos de recibir el apoyo por parte de la Secretaría de Cultura para generar este proyecto que se llama el libro de saberes donde lo que tratamos es integrar tres generaciones es decir personas de la tercera edad personas de mediana edad y niños hasta de 12 años entonces en este ejercicio lo que queremos es que aprendan a hacer un libro o poder desarrollar un libro más bien más que aprendizaje porque es un taller este colectivo digamos donde tratamos de generar un libro y involucra talleres que tienen que ver con la escritura talleres que tienen que ver con el grabado o con la ilustración o la gráfica involucra también la encuadernación la edición etcétera y a su vez lo que lo queremos es que la gente haga su propio libro es decir haga un libro de artista con todo este conocimiento involucrando más la parte plástica que tiene que ver con la cerámica y el arte textil chicas pues un gran placer tenerlas aquí en Contigo Puebla algo más que quisieran añadir pues mira que esperamos pronto los próximos meses ir platicándote los resultados porque ya de principio con el taller que se inició ya de literatura este hay mucho entusiasmo hay mucha aportación viene el de Kena Enríquez el taller de cerámica y ahí iremos sumando y seguramente nos daremos cuenta que hay nuevos artistas emergentes que no sabían que tenían tanto, tanto, tanto por compartir así es que te agradecemos mucho tu interés tu cariño y que estés atenta a las actividades que estamos haciendo en el OVA sí, claro que sí al contrario a ustedes por generar toda esta actividad muchísimas gracias por su gestoría y pues larga vida al óvalo no, gracias a ti por el espacio Mónica estás muy bien hasta pronto chica gracias buenos días chao síguenos en Facebook y en Twitter estamos contigo Puebla Mónica Mónica Gracias.